So can we just slow down? Comienza a acompañarte en este partido. La orden del juez, el partido en marcha. Saquetes de la banda. Cáceres. Cavani. La pelota salió y es saque lateral. Tiene la pelota. ¿Dónde la lleva? Lo toca. Es infracción. Tiro libre. Ahí están, rechazando el centro. Nagatomo. Va el centro por abajo. Traba, presiona y recupera el balón. Ahora buscan atacar por el sector izquierdo. Diarracaita. Gran pase. Atención, puede terminar en gol. La pasa. Tiro el centro al voleo para probar suerte. Así, así no sirve. Cavani. La juega larga. La cruzan al medio. No, señores. Le pegó durísimo la pelota. Pelotazo largo a dividir. Diarracaita. Diarracaita. Nández. Torreira. No llega nadie ese balón y se diluye la jugada. Vuelve disculpándose con sus compañeros por ese mal centro. La metió por abajo. ¡Tiro! ¡Uy, qué pena! Estuvieron muy cerca. Es un jugador... Es un jugador que no necesita excusas para patear al arco. En cuanto le dan un poquito de espacio, le pega. Siempre resulta alentador empezar el partido acechando el arco rival. Esto permite ir ganando confianza. Torreira. Cavani. Pone bien el cuerpo. Limpio. Sin falta. Y gana la posición. Ahí va. Una gran oportunidad con este tiro de esquina. Tiro. Fue. Nagatomo. Pase largo al hueco. Godín Luis Suárez Para el centro Así desperdicia la chance Con ese centro impresilla Godín Correira Pelota arrasante Nagatomo Cavani Tiro libre por esa dura falta Ahora Si yo lo había advertido en el anterior No tendría que amonestarlo Ay, ay, ay Tiene que serenarse un poquito Esta vez se salva de la tarjeta Pero hacerse echar a esta altura del partido Luis Suárez Gran corrida por la derecha Buscará el centro Quiso irse solito Pero lo cortaron bien Fue bueno el intento Pone bien el cuerpo Limpio Sin falta Y gana la posición Cavani Torreira Me gusta este avance por la izquierda Están complicando el lateral Muy flojo ese centro Imposible de llegar Darwin Intenta un pase al vacío Enorme cabezazo El balón pasó muy cerca Estuvo muy cerca de convertir Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería Pero igual fue un muy buen remate Pilotazo largo A dividir Darwin Atención Esta es muy buena Pilotazo largo Hacia el banderín del córner Ahí está La pelota se fue muy desviada Es para aplaudir el esfuerzo Le pegó incómodo Porque lo estaban presionando bien Pero es para recalcar el despliegue físico Y la habilidad de este jugador Torreira Nández Jiménez Nández Cavani Se lanza en velocidad por la izquierda Acá viene de nuevo Ah bueno Ha que tirar el centro Se sacó la pelota de encima Tira un pase largo Hacia adelante Godin Cavani Nández La juega hacia adelante Abre muy bien la defensa con este pase Cavani Diarra Caeta Ahí va Abre el juego Hacia la derecha Godin Nández Jiménez Diarra Caeta Pelota larga señores Pero no le llega a nadie Luis Suárez Recupera la pelota Al centro por abajo Ahí está Aleja el peligro por ahora Nández Diarra Caeta La distribuye por el costado derecho Es un pase que rompe la defensa Pelotazo largo a dividir Esta puede ser Venga para acá le dice el árbitro Es tarjeta amarilla Demasiado fuerte el pelotazo Correira Correira Mete con todo y saca el balón Es lateral Sakai La pelota sale por el costado Y el saque de banda Nández Diarra Caeta Luis Suárez Tremendo impacto con la cabeza Bien ahí el arquero Fenomenal Qué instinto Qué ubicación Qué calidad para atajar Este es el tipo de jugador Que genera peligro Cada vez que toca la pelota Cavani Cavani Tira al centro Ahí está el cabezazo Ese cabezazo No preocupa el arquero Va a ser muy difícil Que puedan parar a este hombre Es muy rápido Y muy hábil Para buscar El espacio necesario Para disparar Así todo Esta vez no le alcanzó Para meter el gol Tira un pase largo Pelota arrasante Saca la pelota Bien lejos del área A ver si ahora Se adelantan un poco No quiere complicaciones Y la saca al lateral Es de manos Nández Adelanta bien el balón Ahí está De Arrascaeta Luis Suárez Godín Avanza bien con el balón Por la derecha A ver qué intenta Con qué rapidez Bajó para ayudar Enorme sacrificio De este jugador Hoy en día Es común ver A los equipos Defendiendo Desde la línea De los centros delanteros Pero requiere Un gran esfuerzo En lo físico Qué buena Atajada del uno El arquero volvió A exhibir Sus grandes habilidades Para atajar Sin dudas Tiene un talento Especial Alguien que Por sí solo Puede definir El resultado De un partido Allí va el centro Allí va el centro Se eleva Y cabecea Una vez más Erraron de cabeza Erraron Pero crearon Varias oportunidades Por afuera Y eso es una buena señal Indudablemente Todo gira En torno a él Me atrevo a decir Que es la pieza Clave del equipo Tira un pase largo Bueno Mientras sigan atacando Así La defensa rival No tiene de qué Preocuparse Pase al medio Gran pase A través de la defensa Allí va Tiene una gran chance Despeja la pelota Despeja sin complicaciones Abrazaque de manos Mucho nerviosismo En el fondo Tienen un tiro De esquina en contra Torreira Luis Suárez Espero que ese gol tempranero No los confunda Tienen que mantener La presión arriba Sin descuidarse abajo Porque la ventaja Es mínima Y todavía falta Una eternidad Siempre está bien ubicado Para recibir A ver si la aguanta Torreira Gran pase A través de la defensa Centro que va Cabecea Y está No la pudo meter De cabeza Aprovecharon bien El espacio Que generaron Por el lateral Ahora Es inentendible Lo de los defensores Cuanta libertad Le dan para tirar El centro Y cuantos problemas Para marcar Dentro del área Hoy no están Siendo garantía De nada A ver Si la puede controlar Nández Pilotazo largo Gran corrida Por el lateral izquierdo Veremos Veremos si la aprovechan Veremos si la aprovechan Pase al medio Ahí está La manda hacia adentro Busca un compañero Ahí está Cabezazo en paloma Desviado Logró cabecear La pelota Buen intento Luis Suárez Bien jugada Hace la esquina Atención Puede convertir Revientan el balón No tiene suerte Con ese pase En profundidad El pase es malo Y no llega a destino Y se la termina Regalando al contrario Un error de cálculo Nagatoma Firme la defensa Otra vez Así la va sacando Fuerte hacia adelante Aleja el peligro Por ahora Mete la pierna Y gana la pelota Luis Suárez Traba Presiona Y recupera El balón Eso para su infracción Y el árbitro La cobra Luis Suárez Tiene mucho espacio Atención Tira un pase largo Va a tratar De dominarla La metió por abajo La metió por abajo Ahí está La pelota Milagrosamente No entró Rechaza el balón Para salir del ahogo Intenta de volea Nada Nada de que preocuparse Nada de que preocuparse Este equipo Mariano Está dejando Muchos espacios Y le está permitiendo Al rival Probar con tiros De media distancia Como el que acabamos de ver En cualquier momento Sakai Quedó por delante Del último defensor Offside Buen intento Los defensores Estaban marcando Al límite Es una buena variante Si no pueden Entrar por abajo Cáceres Torreira Despeja Despeja sin complicaciones Abraza Que de manos Saca el pelotazo largo Cavani Ahí va el centro Va Siempre está bien ubicado Para recibir A ver si le aguanta Torreira Cavani La pelota sale Por el costado Y el saque de banda Diarrascaeta Cavani Pasa al medio Y quien se va a atrever A agarrar ese balón Pelotazo largo A dividir Nagatomo Gran pase Saca desde la banda Luis Suárez Que bien se escapó Qué buena pelota Qué bien está jugando Saque desde la banda Luis Suárez Va con todo Por la derecha Tira un pase largo Al vacío Cruza y gana El balón Perfecto Brillante Señores Godín Godín Diarrascaeta Luis Suárez Luis Suárez Corre a toda velocidad Por la derecha Con qué rapidez Bajó para ayudar Enorme sacrificio De este jugador Qué importante es ese despliegue En todo el campo de juego Es un jugador Es un jugador fantástico Una amenaza constante En el área rival Y al mismo tiempo Un colaborador incansable En defensa La juegan profundo por afuera No quiere complicaciones Y la saca al lateral Es de manos Nández Corre irá Cavani A lo largo Por arriba Abren bien el balón Cavani Vuelve a ganarla Cavani Le saca la pelota Y corta la jugada Cavani Torre irá No quiere complicaciones Y la saca al lateral A ver quién va Luis Suárez Es un jugador Es un jugador prácticamente inofensivo Siempre y cuando Lo mantenga De espaldas al arco Estuvo muy sólida La defensa Luis Suárez Busca a los delanteros Con un pelotazo Ahí está No la pudo hacer Pero la agarró Muy bien de aire Fue un buen Remate de primera Un poquito más De precisión Y ahora Estarían festejando Un golazo Labra el sector izquierdo Buen pase Contagia a sus compañeros Bajando para ayudar En defensa Ese sacrificio Es lo que lo convierte En un jugador Completo Es cada vez más común Ver futbolistas Con estas características Cavani Tira al centro Sale el arquero Y se queda con el balón Le pegó uno más Lindo pelotazo Largo por afuera Los están presionando Con ese balón Hasta ahora Supieron aprovechar Muy bien Su costado derecho Llegaron con mucha facilidad Desde ese costado Del campo de juego Va a ser interesante Ver cómo responde La defensa contraria Porque al concentrar Sus esfuerzos Sobre la zona más frágil Inevitablemente Van a generar espacios En otros sectores del campo Y el rival Lo puede aprovechar Cáceres Abren el juego Con ese pase Busca el delantero A ver si lo encuentra Nández Nández Todavía ninguno Pudo romper el cero Otro centro más Qué bien buscó esa pelota Siga probando amigo Ya va a llegar Fue un centro ejecutado Con maestría Y gran precisión Descolocó a toda la defensa Lástima que al disparo final Le faltó dirección Luis Suárez Luis Suárez Tierra Caeta Godín Luis Suárez La cruzan al medio Balón largo hacia adelante Torreira Cavani Nández Traba presiona Y recupera el balón La tira hacia adelante Luis Suárez Tira al centro Así desperdicia La chance Con ese centro impreciso Saca el pelotazo largo Correira Cavani Pasa al medio Ah bueno Más que tirar el centro Se sacó la pelota De encima A ver si la puede controlar Ah no Impresionante Cruze Nández Cavani Tierra Caeta Cavani La juego profunda Ahí va el centro Va Nández A ese remate De lejos Le faltó precisión Se esforzó mucho Para dominar la pelota Pudo haber sido Un golazo Siempre está bien ubicado Para recibir A ver si la aguanta La juega hacia adelante Va el centro Por abajo Cavani ¿A dónde le pegó Ese muchacho? Tira un pase largo La metió por abajo Torreira Avanza por la izquierda Y ahora ¿Quién lo para? Muy buen control Ahí va el centro Va Luis Suárez Le faltó precisión Para definir Es vulnerable Por ese sector De la cancha Pero el problema Fundamental Está en la mitad Porque no están Parando a nadie Esta vez Se salvaron Pero ojo Que se les puede Venir la noche Está esperando Recibir la pelota Se puede generar Un hueco Jiménez Cavani Cavani Ahora buscan atacar Por el sector izquierdo Cortó el balón Adelanta bien el balón Nández Nández Qué buena pelota Le pusieron Darwin Abre el juego Por la izquierda Erraron otro Cabezazo Están llegando Demasiados centros Al área Van a tener que Trabajar en esto Un poco más Tira un pase largo Abre muy bien La defensa Con este pase Pase al medio Pelota larga Señores Pero no le llega A nadie Luis Suárez Abre la defensa Con un pase Entre líneas Pelotazo largo A dividir Uy Acaba de salvar A su equipo No quiere complicaciones Y la saca al lateral Qué bien Quitaron la pelota Tiró el centro Al voleo Para probar suerte Así Así no sirve La metió por abajo Nández Cabani Yarracaeta Nández Cabani Así desperdicia La chance Con ese centro Imprecisa Pilotazo largo A dividir Yarracaeta Cabani Torreira Cabani Cortó justito El pase No llega nadie A ese balón Y se diluye La jugada Vuelve disculpándose Con sus compañeros Por ese mal centro Torreira Nández De Arrascaeta Tira al centro Muy flojo Ese centro Imposible De llegar La juega Hacia adelante Bien Interceptado Estaba muy atento Para cortar Torreira Cabani Y no La jugada Queda en la nada Sin siquiera Acercarse al área Hay que buscar Por otro lado Torreira Pase al medio El pase Fue demasiado lejos Tira un pase largo Hacia adelante Jiménez Cabani Cáceres Cabani Tremendo avance Lo cortaron Lo cortaron justo Si superaba El marcador Quedaba solo En el área Torreira Cabani La cruzan Al medio Tierra Caeta Infracción Tiro libre Jiménez Pilotazo largo Cabani Manda la pelota Hacia adelante Cabani Un pase fuerte Hacia adelante Uruguay Se acercó al área En un par de ocasiones Pero no complicó Demasiado al rival Tira un pase largo Intenta un pase al vacío Godin Avanza bien Con el balón Por la derecha A ver que intenta Nández Pelota arrasante Siempre está bien ubicado Para recibir A ver si la aguanta Godin Traba Presiona Y recupera El balón Bien Por la defensa Se le fueron Encima rápidamente Y no le dieron Espacio Para girar Y ponerse En posición De tiro Tira al centro Labra al sector izquierdo Buen pase Cruza y gana El balón Perfecto Brillante Señores Darwin Llegó Llegó Cruela De Disney Con Emma Stone Que nos cuenta Todo sobre los inicios De una de las villanas Más icóricas Cruela Tal ahora en cines Y en Disney Plus Premier Acces Lindo pelotazo largo Por afuera Justito intercepta Y corta ese avance Tira un pase largo Torreira Cavani Ahora buscan Atacar por el sector Izquierdo Allí va el centro Todo el mundo Inquieto en el área Ahí tiro de esquina Cáceres Juega la pelota Y la pica Gran salvada De la arquera Esta no es Una atajada cualquiera A ver si la puede controlar Naga toma Va el cabezazo La intención fue buena No la pudo concretar Como debía Es vulnerable Por ese sector De la cancha Pero el problema Fundamental Está en la mitad Porque no están Parando a nadie Esta vez Se salvaron Pero ojo Que se les puede Venir la noche Torreira Busca alguna cabeza Con qué rapidez Bajó para ayudar Enorme sacrificio De este jugador Hoy en día Es común ver A los equipos Defendiendo Desde la línea De los centros delanteros Pero requiere Un gran esfuerzo En lo físico Nández Darwin Al centro por abajo Centro retorno Rechazado Por la defensa Está solo Esta es una larga carrera Labra al sector izquierdo Buen pase Cáceres Cáceres Cavani Va corriendo Por el lateral izquierdo Gran pase Nández Correira Ahí están Rechazando Rechazando el centro Allí la va sacando Fuerte Hacia adelante Esta puede ser Uy 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 Si pasaba Menos mal Que el defensor Le tiró el cuerpo encima Porque si no Luis Suárez Recupera la pelota Va al centro Va al centro Rechaza la pelota Bien defendido Cavani Torreira Pase al medio Corta en el centro Falta Clara Debe estar frustrado Por haber tenido Que cometer esa falta Y es entendible Pero había rivales Que habían quedado Muy solos Y tenía que cortar La jugada Sí o sí Parece que en esta Se salvó El juez entendió Que no era para Amarilla Terracaeta Es un pase Que rompe la defensa Nagatomo Ahí está Intenta de volea La verdad Se lo ve decepcionado Está claro Que estos muchachos Quieren aprovechar El desorden Que hay en la defensa El arquero No la pasó Nada bien Con ese remate Pelotazo largo A dividir Luis Suárez La metió por abajo Ahí está El cabezazo Resuelve Mientras el centro Perfecto Estuvo cerca Del gol Fue un centro Ejecutado Con maestría Y gran precisión Descolocó A toda la defensa Lástima Que al disparo Final Le faltó dirección Sin dudas Tiene un talento Especial Alguien que Por sí solo Puede definir El resultado De un partido Firme La defensa Otra vez Busca un compañero No tiene suerte Con ese pase En profundidad Está bien Lo que hizo La jugada Pedía eso Se acertaba En el pase Dejaba solo Al compañero Lo interceptaron Justo La juega bien Hacia adelante Pase al medio Ah no ¿Y eso qué fue? Abajo del arco Mariano Como usted Me quiero morir No tiene suerte Allí el centro de Luis Suárez. Aleja el peligro por ahora. La juega larga, cerquita del córner. Luis Suárez. De Arrascaeta. Buen intercambio. Va por abajo. Ah, bueno. Más que tirar el centro, se sacó la pelota de encima. La tira hacia adelante. Pelota arrasante. Se eleva y cabecea. Rechaza la pelota. Bien defendida. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y gana la posición. Cáceres. Torreira. Me gusta este avance por la izquierda. Están complicando el lateral. Pelota larga, señores. Pero no le llega a nadie. Saca el pelotazo largo. Busca al delantero, a ver si lo encuentra. Cáceres. Cáceres. Luis Suárez. Tira al centro. Cáceres. Torreira Pase al medio Pase largo al hueco ¿La aguantará? ¡Ahí está! Excelente pase y el disparo fue bueno Ese fue un pase espectacular ¡Qué forma de desperdiciarlo! Tira un pase largo Cavani La cruzan al medio Magnífico lo que hizo Bien ahí el arquero, fenomenal ¡Qué instinto! ¡Qué ubicación! ¡Qué calidad para atajar! Darwin Sakai Luis Suárez Recupera la pelota Va al centro por abajo ¡Ahí está! Aleja el peligro por ahora Nández Diarracaeta La distribuye por el costado derecho Es un pase que rompe la defensa Pelotazo largo a dividir Esta puede ser ¡Venga para acá! Le dice el árbitro En tarjeta amarilla Demasiado fuerte el pelotazo Demasiado fuerte el pelotazo Correira 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 Mete con todo y saca el balón ¡Es lateral! Sakai Sakai La pelota sale por el costado Y el saque de banda Nández Diarracaeta Luis Suárez Tremendo impacto con la cabeza ¡Bien ahí el arquero! ¡Fenomenal! ¡Qué instinto! ¡Qué ubicación! ¡Qué calidad para atajar! Este es el tipo de jugador Que genera peligro Cada vez que toca la pelota Cavani Tira al centro Ahí está el cabezazo Ese cabezazo No preocupa al arquero Va a ser muy difícil Que puedan parar a este hombre Es muy rápido y muy hábil Para buscar el espacio necesario Para disparar Así y todo Esta vez no le alcanzó Para meter el gol Tira un pase largo Pelota arrasante Saca la pelota bien lejos del área A ver si ahora se adelantan un poco No quiere complicaciones Y la saca al lateral Es de manos Nández Adelanta bien el balón Ahí está Ahí está Dierrascaeta Luis Suárez Godin Avanza bien con el balón por la derecha A ver qué intenta Con qué rapidez bajó para ayudar Enorme sacrificio de este jugador Hoy en día es común ver A los equipos Defendiendo desde la línea De los centros delanteros Pero requiere Un gran esfuerzo En lo físico Qué buena atajada del uno El arquero volvió a exhibir Sus grandes habilidades Para atajar Sin dudas Tiene un talento especial Alguien que Por sí solo Puede definir El resultado de un partido Allí va el centro Se eleva y cabecea Una vez más Erraron de cabeza Erraron Pero crearon Varias oportunidades Por afuera Y eso es una buena señal Indudablemente Todo gira En torno a él Me atrevo a decir Que es la pieza Clave del equipo Tira un pase largo Bueno Mientras sigan atacando así La defensa rival No tiene de qué preocuparse Pase al medio Gran pase a través de la defensa Así va Tiene una gran chance Despeja la pelota Despeja sin complicaciones Abrazaque de manos Sería una tontería Buen despeje Estuvo rápido y atento Cavani Tira al centro ¡Tiró! ¡Gol! ¡Verdaderamente increíble! Tarwin No pudo sacarla lejos Y le dejó servido el gol Un error que le puede costar muy caro Todo el mérito Es del delantero Pero ¿a quién está marcando la defensa? ¡Verdaderamente! Se pusieron en ventaja Muy rápidamente Tira un pase largo Balón por el sector derecho Bien jugado Podrían sorprender al arquero El árbitro le da un tiro libre peligrosísimo Se podría decir que se sacrificó por el equipo Habían quedado completamente expuestos Y si no cometía la falta Era gol casi seguro Le pudo haber mostrado la amarilla Pero el árbitro prefirió advertirlo solamente ¡Y ahí está! La verdad Esperaba mucho más de este tiro libre Le faltó un poco más de fuerza Y dirección para abatir al arquero Rechaza la pelota Bien defendida ¡Gol! ¡Qué golazo, por favor! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ah, bueno! ¡Qué bárbaro! ¿Qué quiere que le diga? Esa volea merecía ser gol Fue sencillamente espectacular Con las voleas puede pasar cualquier cosa Pero cuando entran Suelen ser golazos Como el que acabamos de ver ¡Qué manera de entrarle a la pelota! ¡Impresionante! Se reanuda el encuentro con empate en el marcador Este gol Les devolvió el alma al cuerpo Será interesante ver si logran mantener este envión Balón largo hacia adelante Arriesgó de más con esa entrada Está bien amonestado Y bueno, se veía venir El árbitro ya se lo había advertido Uruguay Uruguay Nadie esperaba tanta precisión desde tan lejos Pero sí, señor ¡Qué cerca estuvo ese remate! Darwin Darwin De Arrascaeta Final del primer tiempo, señores Se me pasó volando Los dos equipos tuvieron buen juego En estos primeros 45 minutos Uno a uno Uruguay Mueve el balón Y arranca el segundo tiempo Estuvo en un nivel muy alto durante el primer tiempo Tuvo la pelota Tuvo chances claras de gol Y jugó mejor que su rival Pero todavía no pudo romper el empate Y si no lo consigue rápido La presión va a empezar a jugar un papel importante Ahora Si mantiene su nivel de juego Y afina la puntería El partido es suyo La cruzan al medio Esa pelota es para el arquero Cáceres Nández Godín Luis Suárez Nández Nández Pelota arrasante Pelotazo largo a dividir Cabani Nández Nández Jiménez Cáceres Cáceres Cabani Correira Ah bueno Ha que tirar el centro Se sacó la pelota De encima Tira un pase largo Jiménez Jiménez Nández Nández Cabani 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 en centro No quiere complicaciones Y la saca el lateral No quiere complicaciones Y la saca el lateral Él está ¿A dónde le pegó ese muchacho? En momentos como este ¿Qué hará la defensa? ¿Va a salir a presionar arriba? ¿O se va a quedar atrás esperando a que rematen al arco? Cabani Cabani Tierra caída Nagatomo Juega la pelota y la pica Juega la pelota y la pica Jodín Diarracaeta Cabani Nández Torreira Nández Al centro por abajo Ahora me pregunto ¿Qué sentido tiene mandar un centro cuando no hay nadie en el área? Sakai Tira un pase largo Cáceres Lo enciman todo el tiempo Falta Tiro libre Nada que discutir Cáceres 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 Luis Suárez Pasa el medio Una pena Terminaron perdiendo esta oportunidad Es muy difícil recibir una pelota desde atrás y al mismo tiempo perfilarse para sacar el remate. No le quedó cómoda, pero igual fue un buen intento. Ahora, si la metía, era un golazo. Da gusto observar futbolistas con estas condiciones. Un talento increíble en un esquema de juego moderno. La juega larga, cerquita del córner. Ahí va, está habilitado. Rechaza la pelota, bien defendido. Esto será saque lateral. Abre bien el balón. Atención, busca un compañero. ¡Tiro! ¡Buen despeje! Estuvo rápido y atento. No quiere complicaciones y la saca al lateral. ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! ¡Ahí va el centro! ¡Linda chance de gol! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Dierra caída! ¡Buen despeje! 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 Lintra mal, es infracción Corre a toda velocidad por la derecha La cruzan al medio La juega bien hacia adelante Traba, presiona y recupera el balón Luis Suárez Godin Abren el juego con ese pase Quedó habilitado Magnífico lo que hizo Lo cortaron justo Se superaba el marcador Quedaba solo en el área Qué lío bárbaro se armó en el área No pudieron concretar Pero la verdad es que podría haber pasado cualquier cosa Pelotazo hacia adelante Godin Nández Godin Luis Suárez La metió por abajo Pelotazo largo a dividir Torreira Cavani Torreira Pelota arrasante Se tira de Palomita Atención, ahí va Se tiró en Paloma Hizo un muy buen trabajo Para llegar al balón Lástima que no pudo concretar Es una pesadilla Para cualquier defensor No saben si salirle O no Y eso lo aprovechan Sus compañeros Qué bien quitaron la pelota Cavani Decide abrirla por la derecha Tiró Tira un pase largo De arrascaeta Darwin Nández Solo quedan 15 minutos de partida Luis Suárez Va al centro por abajo Así desperdicia la chance Con ese centro imprecisa Luis Suárez Nández De arrascaeta Luis Suárez Contagia a sus compañeros Bajando para ayudar en defensa Qué importante es ese despliegue En todo el campo de juego Es un jugador fantástico Una amenaza constante En el área rival Y al mismo tiempo Un colaborador incansable En defensa Busca al delantero A ver si lo encuentra Jiménez Jiménez La juega larga La juega larga Quita el árbitro Falta clara Tiro libre Límpico El balón pasó muy cerca Ambicioso el muchacho ¿No? Eso sí Si la metía desde ahí Mañana Era tapa de todos los diarios Luis Suárez La metió por abajo Centro rechazado por la defensa Se va por línea de fondo Saque de meta Tira un pase largo Saque de meta Saque de meta Señores Es Saque de arco Torreira Nández Nández Dierrascaeta Luis Suárez Dierrascaeta Es un pase que rompe la defensa Darwin Se mandó una corrida impresionante Para alcanzarla No pudo patear al arco Pero es válido el esfuerzo Carán pasa a través de la defensa Cavani Dierrascaeta Cáceres Cáceres Torreira Nández Darwin Vuelve a ganarla Luis Suárez Pase al medio Pelotazo largo A dividir Cavani Abre muy bien la defensa Con este pase Dierrascaeta Dierrascaeta Luis Suárez Dierrascaeta Luis Suárez Al centro por abajo Cabezazo terrible Cabezazo Pero le erró al arco Al final No le sirvió de nada Encontrar tan bien la posición La tenía servida Y la desaprovechó Tira un pase largo Tira un pase largo Atención 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 Puede terminar en gol Pelotazo largo A dividir Nández Nández Cáceres Cabani Dierrascaeta Luis Suárez Luis Suárez Tira al centro Gran chance Tuvieron de lograr El 3 a 0 Este hombre Podría haber sentenciado La eliminatoria Y lo sabe Este es el tipo De jugador Que genera peligro Cada vez que toca La pelota Viene con la pelota Dominada Y la pica Cabani Así la va sacando Fuerte hacia adelante Parecía buena La jugada Pero no le encuentran La vuelta Para lastimar Está bien plantada La defensa La juega bien Hacia adelante Nández Darwin No tiene suerte Con ese pase En profundidad Le faltó un poco De precisión Al pase Pero la idea Era buena Palón hacia adelante Correira No quiere complicaciones Y la saca al lateral Magnífico lo que hizo La pasa Cabani Tiro el centro Al voleo Para probar suerte Así Así no sirve Luis Suárez Brillante resolución Magnífico Ahí está No pudo ser Lo cortaron justito Es difícil ganarle Este jugador En el cuerpo a cuerpo Pero seguro Que va a buscar revancha Luis Suárez Pase al medio La pelota Es del arquero Señores Sakai Pilotazo largo Godín Cáceres Nández Traba Presiona Y recupera El balón Para el árbitro Es falta Y tiene un tiro Libre a su favor Los jugadores Los jugadores protestan Pero para el árbitro La decisión está tomada Uruguay Se queda con 10 Después de esa expulsión Tempranera Y levanta la pelota Cruzó la línea final Saque de meta Torreira Se lanza Con todo en ataque Ahí va El centro Va Cabani Mete con todo Y saca el balón Es lateral Cáceres Jiménez Dos minutos más De tiempo adicionado Al centro Por abajo Balón largo Hacia adelante Es una pesadilla Para cualquier defensor No saben Si salirle O no Y eso lo aprovechan Sus compañeros Torreira Godín Luis Suárez Nagatoma Traba Presiona Y recupera El balón Luis Suárez Dierra Caeta Nández Luis Suárez Decide abrirla Por la derecha Pica el balón Qué buen Quite de pelota Cáceres Cáceres Jiménez Nández Torreira Corre a toda velocidad Por la derecha Corre a toda velocidad Corre a toda velocidad Qué calidad Lo cortaron justo Se superaba el marcador Quedaba solo en el área Tira Tira un pase largo Darwin Pelota arrasante Tira un pase largo Hacia adelante Cavani 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 Ah qué lindo Lo que hizo Bueno Parece que se salvó De la amarilla El árbitro El árbitro Le está hablando Corta en el centro La saca al córner La saca al córner Luis Suárez Darwin Darwin Lo enciman todo el tiempo No quieren que la toque Me parece que tendrían que haberlo hecho antes Sabían que era un jugador peligroso Pelotazo largo A dividir Ahí va Abre el juego Abre el juego Hacia la derecha La manda Hacia adentro Cavani Es buena la presión En la mitad de la cancha No lo dejaron acercarse al área Y terminaron forzando el error Godin Prueba suerte de lejos La pelota Milagrosamente no entró Es un jugador Es un jugador Que no necesita excusas Para patear al arco En cuanto le dan un poquito de espacio Le pega Nagatoma Busca a los delanteros Con un pelotazo De Arrascaeta Darwin Abre el juego Y lateraliza el ataque Abre muy bien la defensa Con este pase Contagia a sus compañeros Bajando para ayudar en defensa Ese sacrificio Es lo que lo convierte En un jugador completo Es cada vez más común Ver futbolistas Con estas características Pelotazo largo a dividir Cavani Cáceres Pone bien el cuerpo Pone bien el cuerpo Limpio Sin falta Y gana la posición De Arrascaeta Despejan la pelota Van despejando el centro Sakai Sakai Balón largo hacia adelante Labra al sector izquierdo Buen pase Godin Godin Luis Suárez Jiménez Todavía queda muchísimo Todavía queda muchísimo por jugar Y por lo que vemos Está para cualquiera Parecía buena la jugada Pero no la encuentran La vuelta para lastimar Está bien plantada la defensa Darwin Está sintiendo el rigor de la marca Era de esperarse Ya vieron de lo que es capaz Una buena pelota A espalda de la defensa Y chau Te liquida Sakai Manda la pelota Hacia adelante Linda corrida Por la izquierda A ver qué pasa Cavani Se lanza a toda velocidad Por el lateral izquierdo Por el centro Va Ese cabezazo No preocupa el arquero El juez cobra la falta anterior Y es amarilla Es buena la presión En la mitad de la cancha No lo dejaron acercarse al área Y terminaron forzando el error No quiere complicaciones Y la saca al lateral Cavani Extraordinaria salvada del arquero Sin problema La atacada del arquero El arquero volvió a exhibir Sus grandes habilidades Para atajar Quiere sorprender Con el córner corto Sakai Busca a los delanteros Con un pelotazo Nagatoma Ahí va Abre el juego Hacia la derecha Bien jugado Hacia la esquina Cómo le gusta Encarar Y encarar Y los defensores Lo saben Cabezazo Pero le erró al arco Ha tenido al defensor Pegado todo el tiempo Era muy incómodo Intentar rematar Con esa marca Aún así Conectó Y la pelota Estuvo muy cerca De entrar Balón por el sector derecho Bien jugado Torreira Cavani La metió por abajo Tira un pase largo Diarra Caeta Nández Sakai Mete con todo Y saca el balón Es lateral No quiere complicaciones Y la saca el lateral Brillante resolución Magnífica Pelotazo largo A dividir Luis Suárez Al centro Por abajo Logran cortar El centro Está esperando Recibir la pelota Se puede generar Un hueco Cavani Nagatoma Nagatoma Nández Darwin Pilotazo largo Nagatoma Nagatoma Tira un pase largo Nández Abre la defensa Con un pase entre líneas La manda hacia adentro Luis Suárez Luis Suárez Nández Torreira Ahí está Que bien buscó esa pelota Siga probando amigo Ya va a llegar Ahí se vio toda la impronta De un jugador Que tiene muchísima calidad Sacó un remate Dificilísimo Tras ese centro Y estuvo cerca De convertir Jiménez Torreira Cavani Pelota rasante Es difícil sacar provecho De un centro como ese Si no hay nadie Para cabecear Nagatoma Darwin Intentará mandarla al área Desde la izquierda Nández Godin Luis Suárez Mal centro Por abajo No llega nadie Ese balón Y se diluye la jugada Vuelve disculpándose Con sus compañeros Por ese mal centro Nández Vuelve a ganarla Darwin Decide abrirla Por la derecha Mucho nerviosismo En el fondo Tienen un tiro De esquina en contra Tremendo impacto Con la cabeza Sin dudas Con eso Cerraban el partido Cómo se salvaron Si les llegan A meter el segundo El partido Se habría complicado Cavani Impecable esfuerzo Para frenar la contra Habían quedado Muy mal parados Godin Luis Suárez Nández Qué buena pelota Qué bien está jugando Cambio de frente Directo Un compañero Pelotazo largo A dividir Sakai La juega Hacia arriba Allí van Despejando El peligro Busca meterla Estuvieron cerca De empatar Sí señor El resto del equipo Tiene que darle Las gracias Por seguir llevando La delantera La cruzan al medio Pelotazo Hacia adelante Jiménez Nández Luis Suárez Otro centro más Rechazan el centro El juez invalida La jugada Instancias de línea Posición adelantada Tira un pase largo Tira un pase largo Qué calidad De Arrascaeta Recupera la pelota No pudo ser Lo cortaron Justito Es difícil ganarle A este jugador En el cuerpo a cuerpo Pero seguro Que va a buscar revancha Darwin Uruguay Tiene el triunfo Tiene el triunfo En el bolsillo Esto se acaba Señores Luis Suárez Abren bien Abren bien el balón Busca el delantero A ver si lo encuentra Tiene la pelota Tiene la pelota ¿Dónde la lleva? Ah qué lindo lo que hizo La metió por abajo Así desperdicia la chance Con ese centro imprecisa Pelotazo largo a dividir Cavani Luis Suárez Está generando Un buen ataque El árbitro dice Que hay Saque de arco Traba Presiona Y recupera el balón Luis Suárez Avanza solito Por el lateral derecho La juega bien Hacia adelante Nández Quiso jugársela Solito Pero le cortaron El paso Cáceres Manda la pelota Hacia adelante El árbitro Mirando su cronómetro Gana arriba Y cabecea Una pena Terminaron perdiendo Esta oportunidad Esos centros Siempre son complicados Para los defensores Porque los toman Abren el juego Con ese pase Quedó habilitado Magnífico lo que hizo Lo cortaron justo Se superaba el marcador Se superaba el marcador Quedaba solo en el área Que lío bárbaro Se armó en el área No pudieron concretar Pero la verdad Es que podría haber pasado Cualquier cosa Pelotazo hacia adelante Godín Nández Godín Luis Suárez La metió por abajo Pelotazo largo A dividir Torreira Cavani Torreira Pelota arrasante Se tira de palomita Atención Ahí va Se tiró en paloma Hizo un muy buen trabajo Para llegar al balón Lástima Que no pudo concretar Es una pesadilla Para cualquier defensor No saben Si salirle O no Y eso lo aprovechan Sus compañeros Qué bien Quitaron la pelota Cavani Decide abrirla Por la derecha Tiro Tira un pase largo De arrascaeta Darwin Nández Solo quedan 15 minutos De partida Luis Suárez Al centro Por abajo Así desperdicia La chance Con ese centro Impresilla Luis Suárez Luis Suárez Nández De arrascaeta Luis Suárez Contagia a sus compañeros Bajando Para ayudar en defensa Qué importante Es ese despliegue En todo el campo De juego Es un jugador Fantástico Una amenaza Constante En el área rival Y al mismo tiempo Un colaborador Incansable En defensa Busca el delantero A ver si lo encuentra Jiménez ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Tira un pase largo Tira un pase largo Sakai Señores Es saque de arco Torreira Nández Díaz De arrascaeta Luis Suárez Díaz De arrascaeta Es un pase Que rompe La defensa Darwin Se mandó Una corrida Impresionante Para alcanzarla No pudo Batear al arco Era válido El esfuerzo Gran pase A través De la defensa Cavani De arrascaeta Cáceres Correira Nández Darwin Vuelve a ganarla Luis Suárez Pase al medio Pelotazo largo A dividir Cavani Abre muy bien La defensa Con este pase De arrascaeta De arrascaeta Luis Suárez De arrascaeta Luis Suárez Al centro Por abajo Cabezazo Terrible Cabezazo Pero le erró Al arco Al final No le sirvió De nada Encontrar Tan bien La posición La tenía servida Y la desaprovechó Tira un pase Largo Nagatomo Manda la pelota Hacia adelante Cavani Atención Puede terminar En gol Pelotazo largo A dividir Nández Cáceres Cavani De arrascaeta Luis Suárez Tira al centro Gran chance Tuvieron De lograr El 3 a 0 Este hombre Podría haber Sentenciado La eliminatoria Y lo sabe Este es el tipo De jugador Que genera peligro Cada vez Que toca la pelota Viene con la pelota Dominada Y la pica Cavani Allí la va sacando Fuerte Hacia adelante Parecía buena La jugada Pero no le encuentran La vuelta Para lastimar Está bien plantada La defensa La juega bien Hacia adelante Nández Darwin No tiene suerte Con ese pase En profundidad Le faltó un poco De precisión Al pase Pero la idea La buena Paloma hacia adelante Torreira No quiere complicaciones Y la saca al lateral Magnífico lo que hizo La pasa La pasa Cavani Tiro el centro Al voleo Para probar suerte Así Así nos sirve Luis Suárez Brillante resolución Magnífico Ahí está No pudo ser Lo cortaron Justito Es difícil ganarle A este jugador En el cuerpo A cuerpo Pero seguro Que va a buscar Revancha Luis Suárez Pase al medio La pelota Del arquero Señores Sakai Pilotazo largo Godín Cáceres Nández Traba Presiona Y recupera El balón Para el árbitro Es falta Y tiene un tiro Libre a su favor Los jugadores Protestan Pero para el árbitro La decisión Está tomada Uruguay Se queda con 10 Después de esa expulsión Tempranera Y levanta la pelota Cruzó la línea final Saque de meta Torreira Se lanza Con todo en ataque Ahí va El centro Va Cabani Mete con todo Y saca el balón Es lateral Cáceres Jiménez Dos minutos Dos minutos más De tiempo adicionado Va el centro Por abajo Balón largo Hacia adelante De Arrascaeta Ahí está Le encuentra Le pega Le pega Le dio el arco Darwin No pudo retener el balón Y termina en el fondo De la red Hay quienes nacen con estrella Mariano Y otros Lamentablemente Nacen estrellados Estos muchachos Son de los que nacieron con estrella De la red Uruguay, está arriba en el marcador por un tanto. Cáceres. Entiendo, es un buen recurso que casi logran explotar al máximo con esta llegada. Este es el tipo de jugador que genera peligro cada vez que toca la pelota. Viene con la pelota dominada y la pica. Pico el árbitro y es final, final del encuentro. Esto significa mucho para los jugadores. Ganar, aunque solo sea por la mínima diferencia, realmente es muy importante. Pico el árbitro y es final, final del encuentro. Pico el árbitro y es final, final del encuentro. Pico el árbitro y es final, final del encuentro. Pico el árbitro y es final, final del encuentro. Tienes que hacer un árbitro y es final. No se necesitan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!